Este es un curso que hacemos en noviembre de todos los años, este es el número 11, y bueno, como dijiste vos, es un curso que hacemos de la especialidad, de lo que hacemos los cateterismos cardíacos, las intervenciones mínimamente invasivas, intentando desarrollar y mostrar a los cardíacos clínicos lo novedoso que hay y mostrarles en lo que se respecta son talleres con casos en vivo, y este es normalmente avalado por la Sociedad Argentina de Cardiología, por la Federación Argentina de Cardiología, hacemos un taller con los cardiólogos intervencionistas de la región de Corrientes, Formosa y Misiones, nos juntamos ese día y discutiendo, porque pertenecemos al Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, casi es la sigla. Y la sociedad, fundamentalmente, la Sociedad de Misiones. Claro, el gobierno de provincia también, la Cámara de Diputados. Este año se lo declaró de interés provincial. José, en esta oportunidad, yo estuve el viernes, ahí un rato participando del auditorio, donde eran todos médicos ahí, y José, mientras tanto, estaba con otro grupo médico en una sala de intervención, no sé cuán lejos de donde estábamos nosotros, porque todo se transmitía en pantalla gigante, y mostraban el avance de una intervención que le estaban haciendo a un paciente en ese momento, ¿no? ¿Qué le estaban haciendo? ¿Le estaban poniendo un stent en el corazón? Bueno, sí, nosotros todos los años elegimos distintas unidades temáticas. Dependiendo de ese año, el interés, los desarrollos que hay en especialidad, elegimos los temas. Y este año fue patología estructural, y bueno, no sé, fueron varios casos. En ese momento le estaban poniendo un stent. Varios casos, y lo que hacemos es intentar demostrarlo a los cardiólogos clínicos desde sala, que tenemos una sala en la planta baja, y transmitir hacia el auditorio los pasos a pasos de las intervenciones. Bueno, esto sucedió en el sanatorio Borati, reiteramos, pero el doctor Lazarte trabaja en el Hospital Escuela Madriaga. Madriaga. Sí, eso fue parte del servicio hemodinámico del Hospital Escuela Madriaga, bueno, y también... En el privado estás en el Borati y en el Nocilia. Exactamente. Se hizo también, en el marco de todas estas actividades, José, por primera vez en nuestra provincia, una intervención que se llama Implante Valvular Aórtico Percutáneo, que es una intervención que hace algunos años se hizo mundialmente conocida, por así decirlo, porque la recibió una persona conocida en todo el planeta, que es Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones. Es así, sí, sí. Y eso se hacía allá en la Argentina, pero no en Misiones. Exacto. Primero, como para entrar un poquito en tema, el Implante Valvular Aórtico Percutáneo, en la sigla se conoce como TAVI, la estenosis aórtica es una problemática en la gente octogenaria, a medida que aumenta la edad, mayor es la posibilidad de tener este problema. La estenosis aórtica es una válvula que conecta el corazón a la aorta y que tiene la función de abrir y cerrar. Esta válvula, con el tiempo, se va poniendo rígida y va perdiendo funciones. Entonces, cuando se empieza a manifestar los síntomas, hay que tratarla. El tratamiento médico ya tiene su limitación y hay que corregirlo. Y el tratamiento es reemplazarla. Es tal cual que es la principal causa de cirugía cardíaca. El mayor número de cirugías se hace por el problema de esta válvula. ¿Cirugía es abriendo? Es abrir el tórax y se reemplaza la válvula aórtica. Solamente que... Con una prótesis, ¿no? Con una prótesis que puede ser biológica o mecánica. Y la hacen los cirujanos cardiovasculares. Y hay un 30% de pacientes, a medida que aumenta la edad, los pacientes van aumentando patología y se hacen de mayor riesgo para una intervención tan cruenta como es por ahí la cirugía que los pacientes lo requieren, pero tiene un riesgo y que va aumentando cuando aumentan otras patologías y la edad. Entonces, se vio que había... Un 30% de pacientes que no se podían intervenir, que tenían indicación de reemplazarse, pero que el riesgo de la cirugía era mayor a la corrección del problema. Claro. Entonces, no tenían chance. Era gente que directamente no iba a operación. No iba a operación y a una historia natural de la enfermedad. Claro. Entonces, cuando uno tiene una estenosis aórtica y se hace sintomática, empieza a presentar síntomas, empieza a perder calidad de vida y la expectativa de vida va cayendo. Y es corta, digamos. Es corta, es corta. Entonces, uno tiene que tomar conducta. Entonces, a partir del año 2006, fue el primer implante en Francia, y a partir de ahí, que era un paciente que estaba en muy malas condiciones y fue una cuestión de salvataje, se hizo el primer implante. En el 2009 aparecieron las primeras evidencias científicas que en los pacientes inoperables, en aquellos pacientes que no podían ir a una cirugía, se empezó con ese grupo. Y bueno, hoy fue evolucionando y hay más de 500.000 implantes en el mundo. En la Argentina se comenzó a partir del año 2009 los primeros implantes y lleva ya encima, arriba de 2.000 implantes. Y bueno, nosotros colocamos... 2001, porque ahora hay uno en Misiones. Y ahora se hizo una K. Sí, sí. Con una mujer, ¿no? Una paciente. Una paciente de 82 años que tenía un... Se hace distinto score de riesgo, digamos, para recibir esta prótesis, que es una prótesis hoy por hoy cara y que es un problema, uno de los principales problemas que tenemos. O sea, no todos los pacientes pueden recibir, inclusive no todos los pacientes que están en esa condición de un riesgo máximo si fuera cirugía y que por tanto no va a cirugía, los que están en ese 30%. Ni siquiera todos esos están en condiciones de recibir esta... Exacto. De ahí hay que valorarla. Se hace un hard team, un equipo de trabajo que hace el gerontólogo, que valora el grado de fragilidad, imágenes, cardiólogo, cirujano, anestesista. Equipo multidisciplinario. Un equipo para poder determinar si esa paciente se va a beneficiar con un implante. Entonces, y de ahí una vez que se hace todo este análisis, se determina si se puede y de ahí se comienza toda una serie de trámites que se auditan, se hacen muchas auditorías para ser aprobados. Este, por ejemplo, para esta paciente, me contaba José, empezaste hace varios meses, ¿no?, de todo el trámite. Sí, sí, se comienza con imágenes. Una vez que se decide, porque las características de la paciente es valorada por cirugía, la rechaza de cirugía, se comienza con serie de imágenes. El ecodopler, que es el primer estudio que permite diagnosticar y dar mucha información. Después hoy la angiotomografía, que es un estudio que permite ver tanto la válvula, las características, el grado de calcio, los accesos vasculares, una serie de detalles anatómicos y después una función muy importante del gerontólogo, el médico clínico, que permite ver la fragilidad. Las fragilidades son las pacientes encima de 65 años, ya empiezan a tener un cierto grado de fragilidad, que son signos y síntomas que valoran el estado biológico de la paciente, el estado cognitivo, el estado de independencia para manejarse, la fuerza muscular, el estado de nutrición, y para ver la expectativa de vida de ese paciente. Para poder tener un implante de este tipo, tiene que tener una expectativa mayor a un año, mayor a un año, por los costos, por todo lo que significa un implante de esta característica y por el riesgo que se les pone al paciente. Probablemente en el futuro se vayan reduciendo los costos y ya no sean tan estrictos estos estudios, pero bueno, ahora es eso. ¿No es cierto, doctor? No, no, tiene que ser analizado en forma bien minuciosa y determinar cuál es el grupo que se beneficia, pero sí, porque quebrarían los sistemas de salud si fuera masivo esto. Doctor, y la gente que por ahí está escuchando y escucha que usted contó que es una cuestión muy onerosa y demás, pensará, bueno, la paciente que recibió este implante debe ser una paciente con mucho poder adquisitivo, ¿no? Es una paciente de PAMI, ¿no es cierto? Sí, sí. Una paciente de la obra social de los jubilados nacionales, con lo cual tiene que ser cubierto si cumple los requisitos por cualquier obra social, digamos. Sí, nosotros nos manejamos por los niveles de evidencia científica y bueno, hay pacientes que tienen una indicación absoluta de este tipo de dispositivo porque como los detalles que dijimos, porque tienen estado apto anatómicamente, porque su estado biológico es muy bueno, hoy es muy común encontrar pacientes octogenarios con muy buena expectativa de vida y uno de los primeros problemas lo tuvieron los países con mayor expectativa de vida, hoy por hoy Japón, España tienen una expectativa de vida de 86 años, nosotros tenemos una expectativa media de 76.9, entonces los países, a medida que mayores pacientes longevos tienen, mayor el problema de esta patología lo van a tener. Entonces, sí, una vez que se hace todo este análisis, se ve cuál es el paciente que lo va a recibir, en este caso es un paciente como decías del PAMI y que se tiene que reunir una serie de requisitos avalados científicamente para poder ser implantado. Doctor, y esto por ahora lo hacen ustedes en el Borati donde ya tienen un equipo conformado, digamos, para hacerlo, ¿no? Digo, ¿está en capacidad en futuro, por ejemplo, en el hospital provincial para hacerlo, en el hospital de Madriaga? ¿No? Seguro, seguro. De hecho, usted también está en el Madriaga, así que... Exacto, exacto. Así que será... Sí, ahí estamos ya preparados, digamos, en lo que respecta a nivel provincial, tanto en la parte privada y pública. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología y recursos humanos para esto, digamos, hay que formar un equipo de trabajo, como te dije, que es multidisciplinario, para poder determinar quién se va a beneficiar y después también la institución tiene que tener un soporte, estar a la altura de la circunstancia apoyando a todo esto del desarrollo para poder llevarlo adelante. Para este tipo de práctica tuvo que viajar a otro país para capacitarse. Sí, sí, sí. Bueno, yo vengo desde el año 2011. ¿Usted se capacitó en Estados Unidos también, doctor? También estuve, ahora viendo justamente esto, estuve en San Francisco y fueron en el mes de septiembre y fue la vedette, digamos, del congreso esto, el TAVI, el TAVI, el cierre de Arejuela, patologías estructurales en los sanciones. Y sí, requiere de formación como cualquier subespecialidad y estar a la altura de las circunstancias porque nosotros, digamos, hacemos una subespecialidad y tenemos que estar lo mejor capacitado para hacer bien en todo. Claro, o sea, están los cardiólogos de consultorio simplemente, los que no intervienen. Están los intervencionistas de su grupo y después están los cirujanos, ¿no es cierto? Sí, sí. Que también hay en el Borat y también en el Hospital Madriaga, digamos. Sí, sí, el diagnóstico, el primer paciente lo recibe el cardiólogo, es el que hace el diagnóstico, el diagnóstico de la patología es el soplo, es el signo evidente que al pasar la sangre por un lugar estrecho genera una turbulencia y que en el estetocopio escuchamos el soplo y después, bueno, de ahí el clínico se encarga de estudiarlo y de ahí derivarnos. Por eso es que nosotros hacemos este curso, digamos, terapéutico en lo que respecta a la patología que hizo el diagnóstico del clínico, nosotros, digamos, vemos cómo podemos corregirlo de la mejor manera. Y vino gente que sabe mucho del tema, vino el doctor Damonte, ¿no?, que es el presidente de la sociedad argentina de... Es el presidente del Colegio Argentino de Cardiólogos e Intervencionistas. Estuvo presente. Sí, sí, y que, bueno, normalmente en nuestro curso que año a año traemos gente de un nivel muy bueno, científico, y hacemos discusiones año a año, digamos, nos va apoyando la sociedad científica porque el nivel científico es bueno y eso hace que el año próximo sea también más fácil hacerlo. Doctor, como cualquier paciente que le llega a su consultorio y usted le indica, vamos a decirle, le indica, no lo reta, le indica cuáles son las acciones que debe tomar en su vida, los cambios que debe hacer en su vida como para minimizar lo máximo posible los riesgos o las patologías que ya tiene, porque muchas veces la gente llega al consultorio ya con la enfermedad de enzima. ¿Cuál es la recomendación que usted le hace a la sociedad en general para tratar de que lleguemos a los años que tengamos que vivir con la menor cantidad de problemas del corazón, por ejemplo? ¿Cuál es la alimentación? En septiembre siempre te molesto para hacer llegar los distintos tipos de cuidados. El 21 de septiembre es el Día Mundial del Corazón que hace unos años se puso una meta que para el 2025 es bajar la mortalidad cardiovascular que es la principal causa de muerte en el mundo y bueno, y que comienza como lo que vos decías, con los hábitos saludables que es empezar a comer mejor en la dieta rica en vegetales, en frutas, digamos, cosas elementales básicas que por ahí la gente lo sabe, bajar el consumo de harina, bajar el carne roja dos veces en la semana, el hacer actividad física, el cuidarnos, controlar si no sabemos nuestra presión tratar de saber cuál es el nivel de tensión arterial que tenemos, hacernos control de la parte metabólica, saber cómo está nuestro perfil de colesterol, nuestro perfil de glucemia, son medidas que son básicas y que hacen no fumar, no fumar, por supuesto, el tabaco, son factores de riesgo que son modificables después a medida que va aumentando la edad y los antecedentes familiares son factores que uno no puede modificar, pero sí tenemos que trabajar sobre los factores modificables con el objetivo de bajar, aumentar la expectativa de vida y bajar las posibilidades de eventos cardiovasculares. El evento cardiovascular más temible es el infarto agudo de miocardio y que aún es alto y que cuando uno lo tiene tiene que muchas veces no en todo el país hay forma de tratar y corregir el infarto que es el infarto es la obstrucción de la arteria en forma aguda de una arteria del corazón y que hay que corregirlo y desostruirlo en forma inmediata. Y que el síntoma es un dolor muy fuerte en el pecho. El síntoma es el dolor opresivo que va hacia los brazos, hacia el cuello, muchas veces hacia el abdomen y con sensación de sudoración y que uno tiene que identificarlo y consultar. La persona queda inmovilizada cuando siente eso, doctor? Dependiendo de la gravedad muchas veces tiene no muy inmovilizada pero sí con una sensación de dolor de falta de aire dependiendo del tamaño de la arteria comprometida el infarto puede ser más o menos grave y tener la chance de poder manejarse por su propio o pedir ayuda para ser asistido y llevar y ser acercado a un servicio de salud. ¿Eso se intenta dar resolución con un estén con lo que se llama estén? Hay alternativas farmacológicas y mecánicas el estén es una de las alternativas que es la mejor digamos que se ha demostrado hay los trombolíticos que son medicaciones que se hacen para alisar el coágulo y abrir la arteria y que cuando uno tiene ese tratamiento y no tiene el otro es el mejor porque estando hoy por hoy en Misiones tenemos la alternativa de que los hospitales del Dorado los hospitales de Oberá e inclusive en Iguazú tienen esa alternativa de estos pacientes que si sufren un infarto pueden hacerle la medicación y ser derivado a un centro de tercer nivel y donde puede hacerse un tratamiento definitivo y que es el estén como decías pero digamos las dos alternativas cuando hay las dos uno debe optar por la mecánica que es la por el estén y cuando los tiempos porque a medida que le decimos a la gente el estén es un aparatito ¿se le puede decir aparatos? como un rulero digamos un rulero chiquitito que se pone en una de las arterias y la agranda la arteria para que pueda pasar lo que tiene que pasar por ahí que es la sangre básicamente se le estrecha y la arteria es como un cañito que se va estrechando una placa de colesterol se rompe y ahí se forma un coágulo y eso es el infarto se forma un coágulo y tapa en forma abrupta y cierra la arteria un caño tapado básicamente un caño tapado entonces la sangre que tiene que circular ahí el músculo que corresponde a esa arteria deja de recibir la sangre y a medida que pasa el tiempo ese músculo se deteriora y pone en riesgo la vida entonces hay que llegar lo más rápido posible para ser asistido y la apertura a medida que más rápido se abre la arteria menos secuela y menos daño irreversible queda exacto y quiero decirle a la gente que esta operación de la cual hablamos que es la primera vez que se hizo no es operación es una intervención en realidad porque es mínimamente invasiva doctor el implante valvular aórtico percutáneo que se le hizo a esta señora de 82 años paciente afiliada al PAMI no es que le abrieron el pecho y le sacaron el corazón y le hicieron no es una pequeña incisión que se hace a la altura de la ingle exacto y por ahí pasa lo que tiene que pasar digamos se introduce unos catéteres por ahí de la ingle que es el acceso más usado y se va hacia el corazón y la aorta es la válvula que conecta que conecta la aorta la arteria principal con el corazón y esa es la válvula que se enferma se llega ahí y bueno con una serie de pasos es una válvula que va inmontada dentro de ese catéter y hay que posicionarla y bueno hay que tener equipo de radio X de rayos X de alta tecnología claro porque ustedes no lo están viendo están viendo por la televisión trabajamos en forma indirecta trabajamos mirando mirando hacia el monitor y en forma trabajando en el corazón con el catéter pero la señora esta tiene después una una pequeña incisión en la ingle y nada más si hay incisión el pos no sé decir operatorio porque no es una operación pero la recuperación es mucho más rápida claro es más rápida si todo anda bien es más rápida y con una menor agresión y una alta más rápida una alta ambulatoria ya nos mandó la foto el doctor el otro día estaba la señora despierta sí inclusive se empezó con una mayor invasión y hoy se hace una estrategia minimalista se llama que menos invasión y se hace con dispositivos más finos con anestesia general se comenzó ahora se hace con la paciente con una sedación sin ponerle el respirador digamos está durmiendo no más exacto va avanzando a medida de que ¿por qué? porque son pacientes normalmente son pacientes de un riesgo alto son pacientes octogenarios claro entonces uno debe optar por la mínima invasión para bajar minimizar los riesgos exacto doctor muchas gracias por su visita ¿algo más que quisiera agregar? no agradecer a vos por la difusión ¿alguna receta? ¿alguna recomendación? y bueno no y lo que dijiste vivir mejor cuidarse un poco más y el principal tratamiento para el infarto es cuidarse y evitar tenerlo ¿sí? y como tenemos una muy linda costanera para caminar el cigarrillo es muy dañino no tenemos que fumar el asado es muy rico pero dos veces a la semana no más carne exacto las carnes cuando tenemos que comer un asado una carne magra es lo mejor